whisky, pero ahí no estás tú pues ahí sí está, a ver, ahí vi, whisky, tomate una foto hay whisky a ñaño le vas a tomar una foto sí tienes que decirle, Marcel, diga whisky para yo tomarle una foto yo tengo tú tienes sí ahora sí vamos a echarle los zones porque ya hizo caca en el baño, ya niña hermosa ya bravo, vamos a comprarle un premio ya ya bravo a ver, ya mande